Aníbal Herrera, adelante Aníbal. Gracias doña Consuelo, gracias compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. En el día de hoy, en la tarde de hoy, yo no voy a darle la lectura que los patrocinadores de la encuesta Gallup pretenden que la población haga de ella. Yo simplemente voy a decir que en toda encuesta, sin importar quién la haga ni quién la patrocine, cuando sus resultados no se compadecen o no son consistentes con la realidad de la calle, del momento determinado, olvídese de eso. Ahora, ¿cuál es la lectura que yo quisiera que la gente le dé a esta encuesta que publica la Gallup? Y que todo el mundo sabe que no es más que el resultado de un de atrás hacia adelante que vinieron dando porque sometieron cuestionarios, cruzaron, no les daban los números y, finalmente, como la ley del régimen electoral establece que ya no se pueden publicar más encuestas, se han visto precisados a jugarse el todo por el todo. Antes, para estas fechas, ellos publicaban una como esa, pero faltando tres días para las elecciones, publicaban una que se acercaba a la realidad y con eso tapaban el hueco. Como ahora no lo pueden hacer y como habían venido patinando desde hace tiempo en la publicación de esta encuesta y como se había dado a conocer que los resultados, al parecer, no eran del agrado, la complacencia de quien manda a hacer el traje, pues no se habían publicado. Ahora, ¿cuál es la lectura, desde mi humilde parecer, que hay que darle a esto que está pasando? Yo he venido insistiendo recurrentemente en que hay un guión del fraude y un storytelling que comenzó a montarse desde el 6 de octubre cuando Leonel Fernández perdió las primarias del PLD a manos de Gonzalo Castillo. Claro que sí. Ese guión del fraude y storytelling lo llevaron al mes de febrero con los caballos de Roberto Rosario en la Junta Central Electoral lo pusieron en efecto y lograron vertir todo un manto de dudas razonables dentro de la dentro de la venda de la percepción para que la sociedad dominicana en un acto reflejo más emotivo que racional pero con todo su derecho se manifestara en rechazo a lo que sucedió en febrero. Y el resultado de ese proceso que fue aprovechado como cresta de ola por los amigos de la oposición para montarse sobre él les favoreció en las primarias de marzo pero resulta que en marzo vino la pandemia vino el coronavirus y echó por tierra el guión del fraude. Y todo lo que ha venido sucediendo en el país con el desempeño del gobierno las acciones solidarias de Gonzalo viraron el panorama. Lo quieran los amigos de la oposición o no lo quieran. Como decía Pedro ahorita la pava ya no pone donde ponía. Entonces ante esta realidad repito he venido alertando hace tiempo quieren reeditar el guión del fraude. Los cuestionamientos a la junta primero era el montaje el voto del exterior ahora es el hecho de que hay gente que no se empadronó en tiempo hábil y ahora el cuestionamiento es que supuestamente se le quiere dejar fuera. Utilizando a figuras del arte dominicano con un sitial muy bien ganado y que lamentablemente se han prestado a ese papel. Y hay de esas figuras que son buenos actores y buenas actrices y todo el mundo se lo ha reconocido siempre. Pero es lamentable que ya en las postrimerías de su vida pública se hayan prestado a este tipo de mascaradas. Lo de la junta. Es que están emparentados están emparentados con políticos que están en la oposición. Es correcto es correcto es justo y necesario es justo y necesario como alma mater que yo soy alma mater es justo y necesario archivo nacional exacto yo soy el alma mater exacto tengo que defender esa vaina a como de lugar a ese muchacho que barbaridad la junta central es el blanco de todas las críticas no se quería montar el voto en el exterior ya está montado el voto en el exterior como está montado ahora hay que alegar que no se quiere que los que están en el padrón voten pero resulta que no es que están en el padrón es que no están porque no se inscribieron en el tiempo hábil que la ley establece y por lo tanto no se puede votar el asunto es buscarle un sanbenito a todo queriendo crear la apariencia la percepción y las condiciones para como ya lo he dicho en reiteradas veces justificar la derrota primero era que no se querían elecciones el 5 de julio amigos de la oposición sepan claro que en este país habrá elecciones el 5 de julio y habrá un ganador y habrá un perdedor duélale a quien le duela y pesele a quien le pese otro elemento agarran y le cambian el nombre a la encuesta del amigo Aguilera y le ponen el de otro amigo que abuso eso fue el fin de semana le han hecho Aguilera de un amigo a otro amigo del amigo Aguilera a otro amigo dame esos números nada más le cambiaron el nombre el encabezado perfecto otra cosa el fin de semana el amigo Luis Abinader de manera virtual juramentó un comando de militares retirados ay cállate con eso no no yo no me voy a callar ay si por favor pero que conste en acta el pasado fin de semana el amigo Luis Abinader de manera virtual juramentó a un comando de militares retirados ¿quiénes son esos? o bueno ahí está ¿a dónde estaba usted Consuelo? Polanco Salvador ex comandante del ejército ese amigo mío nacional en aquel momento pero hoy ejército de República Dominicana entre otros grandes amigos y destacadas figuras de los ramos ese es el grupo de Soto Jiménez de cuando Soto Jiménez estaba en el PRD bueno correcto que le hicieron la vida imposible a Roja Tabar una parte de ellos una parte de ellos fue que contribuyeron y presionaron para sacar a Roja Tabar Aníbal permíteme hacer un paréntesis ahí con tus militares y policías nos conocemos todos adelante patrón usted sabe que usted sabe que yo tuve un mal momento cuando vi esa rueda de prensa esa argumentación porque me recordó a los generales estaban ahí sentados los generales que se robaban los carros que a su vez recuperaban a la gente que le robaban ustedes han visto ustedes han vuelto a oír que en el país están robando carros jamás ese no es un tema de debate en el país superado totalmente eran los mismos policías que se los robaban yo no sabía eso pero se quedaban con él si ahí estaban ahí estaban hermanos ahí estaban ahí estaban sentados ahí estaban y para más señas se quedaron se quedaron sin yerno y se quedaron sin suegra ay cállate con eso se quedaron sin yerno porque yo vivo aquí y se quedaron sin suegra para que sepan adivar después llámame para que me decís si yo le voy a hablar de la suegra y le voy a hablar del yerno perfecto entonces le estoy dando gracias a un lado yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho pero ese es el grupo de militares perreleístas si cuando hubo aquel conflicto con la cuestión de Nancy Saso total fueron los que ayudaron a decir que estaba Soto Jiménez después Soto Jiménez se salió ayudaron a decir que era Roja Tabar que tenía que ver con el asesinato de Nancy Saso y cuando Roja Tabar fue subiendo a Leonel y dijo aquí ponga esto en claro si ellos o yo y entonces Leonel canceló a Roja Tabar que por cierto el hijo de Roja Tabar yo lo entrevisté está con el PRM no debería estar ahí pero está bien pero hay muchas cosas doña que no debían hacer la mayoría reunido y abrazado con Vincho y con Vinicito explíquenmelo usted bueno o sea se abrazó el PRD y el PRD que sería eso no sería adelante Aníbal por favor adelante Aníbal explíquenmelo usted esto no es Aníbal pero entonces está mal que yo apoyen a Luis le debarataron la carrera a Roja Tabar su palo yo lo adoro a Roja Tabar bien su palo entonces vayan ustedes uniendo los puntos de cuanto estoy diciendo y a los amigos oyentes que vayan anotando fecha y hora de este comentario para que cuando los hechos se consumen no aleguen ignorancia todo es parte de un guión previamente elaborado un storytelling que comenzó el 6 de octubre del año pasado que los reeditaron que los reeditaron en febrero para justificarlo que les dio resultado en marzo porque ustedes ustedes fuimos testigos todos del resultado que aunque cuantitativamente estuvo pegado cualita cuantitativamente estuvo pegado cualitativamente ellos ganaron en provincia con un valor simbólico importante y hay que reconocerlo y el PLD lo reconoció ahora a partir de marzo la cosa cambió y al ellos no poder revertir esa realidad porque no hay ningún hecho político de la trascendencia suficiente para justificar eso que apareció hoy en esa encuesta entonces ante el hecho consumado de manera desesperada decidieron quemar las naves afectando a su protegido durante mucho tiempo lo sacrificaron ya porque saben y entienden que no va para ningún lado dos mentiras no cabían en la misma página Aníbal exactamente entonces para todo perdido para todo perdido estaban con Lionel pero saben que Lionel no pueden meter dos mentiras en la misma encuesta para todo perdido algo ganado entonces ahí es donde viene lo que sale hoy en los medios pero cuál es el objetivo ulterior atención pizarra ya que la pausa termina cuál es el objetivo ulterior crear las condiciones para el pataleo del fraude el 5 de julio sí señor aquí no ellos no van a aceptar perder la elección este es el objetivo de todo esto para que lo tengamos claro y para decirle a los amigos de la oposición que donde las dan las compran que si de aquel lado hay de este lado también hay y si tenemos que pelear vamos a pelear y si de aquel lado no será necesario si de aquel lado cuelgan de este lado también cuelgan cuelga que Aníbal cuelga que ya 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 tú sabes lo que cuelga tú sabes lo que cuelga vamos a la pausa doña Consuelo no 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 ¡Gracias!